¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más, en el local de Ocurios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal, resumen semanal número 217. Y digo esto enseñando las preciosas bucefalandras que todavía tenemos a la venta en la web. Nos quedan estas unidades que estáis viendo, están perfectas, mirad que se anotas, mirad las raícitas que están tirando nuevas por todos lados. Y mirad los colores, son una pasada. Esto, arcoiris. Os lleváis un pedacito del arcoiris, pero es que mirad esta, mirad esta que azulito tiene en esas hojas. Es maravillosa. Brownie, cuidado, eh. Cuidado con los brownies, a mí me gustan con nata. ¡Vamos a ver! Bueno, y mirad quién tenemos por aquí, a Coquillo, el salvaje pajarillo. Vamos a ver si comenzamos ya este resumen comentando un poquito las novedades con ayuda de nuestro pájaro loco. Por aquí, en este acuario aquí, pues aquí estamos, ya ganando la guerra por fin y definitiva. Yo creo que el acuario ya está maduro definitivamente y están remitiendo por fin todas las algas. Está precioso, merece, merece la pena. Así que a ver si pronto lo tenemos ya a tope, a ver si nos mudamos pronto al otro local. Por cierto, seguimos a tope trabajando en ello. Mirad el marino cómo está. Espectacular. Subimos ayer una foto. El que no lo haya visto, os invito a que vaya a verlo. Madre mía, se acaba de comer un pedazo de aire el cirujano. Más grande que él. Está perfecto. Este está haciendo popó también. Este es el acuario marino más estable que tenemos aquí en el local y telita cómo está, eh. Por cierto, veremos también cómo va el acuario marino de casa, que ya hemos metido algún que otro coral. En concreto, dos. Pero bueno, acabamos de terminar el ciclado. Si no habéis visto el vídeo que subimos el domingo pasado, pues os vais, lo veis y luego seguimos con este resumen. La verdad es que mirad, mirad, eh. Mirad, qué bestialidad. Está precioso, eh. Este acuario, pero precioso, precioso. Mirad la tuba estrella. Hace tiempo que no lo decía, eh, lo de la tuba estrella. Bonito o no. Aquí en la sombra está abierto prácticamente todo el día. En el recuario, cuando lo teníamos en el otro acuario, no habría tanto. Y está así un poquito escondideta, pero aquí está. Vamos, preciosa, preciosa. Y nada, ofilias y tal, que nos llevaremos al, al, por lo menos una cabecita o dos, nos llevaremos al acuario nuevo. Y mirad las montis que tenemos por allí. Al fondo, los platitos que tenemos por aquí. Está, está espectacular este acuario, eh. Los corales. Así que nada, que siga así. Precioso. Eh, es para embobarse. Vamos a dar a las ranitas, porque no sé si recordáis que teníamos una puesta. Y como ahora ha llegado la primavera, eh, ya hacen puestas cada poquito tiempo. Pero como les da por meterse ahí, pues muchas veces no las pisotean. De momento, no las han pisoteado. Menos mal. Ahora les echaremos de comer, que tenemos que hacer cultivos pronto. Si queréis, hacemos vídeos sobre los cultivos, sobre cómo los estamos haciendo a día de hoy. Bueno, esperad, vamos a ver cómo están los renacuajos en riguroso, directo. No cortamos aquí nada, eh. Mirad, el renacuajo. Aquí, en la mesa de mezcla, mirad cómo está nuestro renacuajito. Está, está a tope, eh. Este lo vamos a sacar para adelante, yo creo. Mirad, vamos a acercarnos un poquito. Ahí veis un poquito las, las branquias que utilizan ellos para respirar. Y la verdad es que mola bastante. Vale, ahora lo meteremos. El 300, ¿cómo está el asunto? Pues como lo estáis viendo, tal y como lo estáis viendo. Vale, he apagado ahí atrás para no tener tan pocos ríos molestos, ni luz que nos refleje. Está muy, muy bien, muy sanote. Mirad cómo están. Los helechos, están inmensos las hojas de los helechos, eh. Algunas ya alcanzan los 30 centímetros fácil. Y la verdad es que, por lo demás, está todo el acuario bien. Bien, ya nos hemos hecho con el alga pincel. Poco a poco ya veis cómo se van viendo las rocas. Antes eran tapizadas completamente en negro. Ahora ya las rocas, pues, se van viendo. Así que, eliminando fosfatos, parece que vamos controlando todo lo demás. Que no os creéis que es poco, eh. La batalla que llevamos con este acuario. Pero bueno, probablemente cuando nos cambiamos al nuevo local, a este le hemos, porque vamos a tener para hacer la mudanza, esto no lo podemos levantar. Lógicamente, con la cantidad de peso que lleva, probablemente se parta el cristal, la base. Entonces, como lo tenemos que vaciar entero el sustrato, probablemente le hagamos un cambio de imagen a este acuario. Pero ya veremos. Por eso tampoco hemos seguido metiendo peces ni demás. Pero bueno, ya lo iremos viendo. El acuario de momento parece que está estable. Y, entre otras cosas, gracias al filtraco, que de momento, oye, seguimos con la fase de prueba. Ya lo tenemos prácticamente un mes, o un mes y pico. Y la verdad es que queja ninguna. Sigue funcionando perfecto, sigue funcionando muy bien. Y muy prontito os haremos comparativas de ruidos de filtros y tal. Bien. En plan medidas, como se tienen que medir estas cosas. Pero eso, estaros atentos aquí en el canal. Bueno. Y ahora mirad este alienígena que hemos conseguido grabar en nuestras instalaciones de acuarios 4K. Un alienígena que bien podría haber salido de la película Alien. Pero no. Es nada más y nada menos que nuestro acuariote de Triops. Es una locura. Yo lo estaba comentando el otro día con Secano Triops. Ya sabéis de dónde provienen esos Triops. Y me lo dice. Dice, eso es completamente normal en los acuarios con Triops. Pero nosotros tenemos una arma definitiva contra este punto verde. Que no, no es una lámpara ultravioleta. No, no, no. Es otra cosita que, por cierto, es inofensivo para estos animalitos. Entonces, como yo quiero ver a los Triops. Porque esto os digo una cosa. Hago cambio de agua. Y a los dos días vuelve a estar el agua así. Entonces, es una locura. Pero tenemos un arma. Que ya la veremos aquí. En el siguiente capítulo de los Triops. Porque me gustaría disfrutar de ellos antes de que mueran. Porque ya sabéis que tiene un ciclo de vida muy, muy cortito. En el acuario de los duros. ¿Cómo está el asunto? Pues está muy bien. Lo que pasa es que el cirujano de aquí es un gandul. Mirad. Este cirujano que ya se merece un acuario mayor. Obviamente se lo vamos a dar en el nuevo local. Pero aquí de momento lo tenemos que dejar ahí. Porque si no con el grande se pelearía. Bueno, con el grande. Con este que era aquí se pelearía. Pero este lo tiene inmaculado. Este acuario. Como tiene que estar. Y este es un guarro. Lo tiene lleno, lleno, lleno de alquitas. Pero bueno. Pero también porque los parámetros aquí están un pelín descontrolados. Así que es verdad que los corales. Pues muestran unas coloraciones brutales. Mirad. Mirad, eh. Una piecita de estas. Un pequeño esqueje de estos. Nos hemos llevado a casa por probar. Porque es un coral duro y tal. Y nos hemos ido allí con un cachito para probar. Las montis están increíbles. Mirad. Son platos que fácilmente 25 centímetros o 30. Tienen de punta a punta. Los de ahí en el fondo son más pequeñitos, lógicamente. Pero está muy muy bien este acuario. Mirad la cantidad de ricordia que hay por ahí al fondo. Y mirad esa acrópora. Que pues ese amarronamiento que tiene un poco yo. Pues quizás sea por exceso de nitratos y tal. Pero bueno. El caso es que está creciendo todo bien. A falta de eso. De que nuestro cirujano pues haga su trabajo. Y como haigas. Es un poquito gandul. Es un cirujano dominguero. Y nada. Nemitos. Pues nos llevaremos una pareja de estos. Picasso. Para casa. Muy prontito. Así que nada. A ver si viene Javi. Y los pescambiar la galaxia. Está inmensa. Pero inmensa. Esto era pequeñito. Si vais resúmenes atrás más atrás. O sea. Si vais a la redundancia. Resúmenes atrás. Vais a ver el tamaño que tenía la galaxia. Y el tamaño que tiene ahora. Que es. Vamos. Tres veces o cuatro veces más. Y nada. Por zona de blandos. Todo muy bien. Todo muy limpio. Todo muy correcto. Mirad. Es que es una barbaridad. Lo que se nota. Un cirujano. Aquí tenemos a nuestro amigo. El tomentosus. Que es un demonio tan mania. Llevar cuidado con los tomentosus. Ya os digo. ¿Por qué? Porque picotean todos los corales que pillan. Entonces. Vais a tener problemas con ellos. Si no los controláis a tiempo. Y no veáis. O sea. No veis. Como se comportan con vuestros corales. Mirad. ¿Veis la ofilia que tenemos ahí? El tema es que esta ofilia. Estaba completamente abierta. Y demás. Antes de la llegada del tomentosus. Y fue llegar él. Y empezar a picotearle. Y esa ofilia pues se ha cerrado un poco. No va a morir. Obviamente. Pero tenemos que llevar cuidado. Espectacular esta de Belius. Decidme que no. Esta gambita. Pues sí. Bueno. Nos lleva para casa. Y vemos los tres acuaritos que tenemos allí. Vamos. Bueno. Mirad. Así está el marino a día de hoy. Como veis. Problemas. Bueno. Problemas. Lo típico. La maduración de un acuario marino. Un poquito de diatomea. Marrón. No podía faltar. No entiendo por qué. Porque silicatos en verdad en este acuario no hay ninguno. Pero bueno. Mirad los corales. Mirad este árbol de Kenia. Fluor. Está. Buah. Está increíble. A ver. Es un simple árbol de Kenia. Pero a mí me hace ilusión. En mi segundo coral. Este sería el primero. Que ahí está. Sin más. Y nada. Poco a poco va madurando este acuario. Vamos a ver cómo se desarrolla las siguientes semanas. Dentro de nada. Ya taladramos la urna. Y ponemos el zoom nuevo que vais a flipar. Con el zoom de diseño. Ya veréis. Mirad el proyecto de los ciclios. En este Fluval Roma. Mirad. Cómo salen todos a comerme. Me tengo que alejar un poquito del acuario. Porque si no. Se muestran bastante tímidos. Pero ahí los estáis viendo. Subí un timelapse a Instagram. No sé qué hacéis que no los seguís también en Instagram. Mostrando estos ciclitos. La verdad es que es una pasada. Vamos a meter ya nuevos alevines. ¿Vale? De diferentes especies. Para que no se vayan haciendo territorios estos. Y se queden con un acuario entero. Así que nada. Tener paciencia. Que llegarán. Ahí los estáis viendo comiendo. Es una pasada. Los estáis viendo comiendo. Los estáis viendo comer. Madre mía. ¿Cómo estamos hoy? Pues nada. Vamos a ver si se alimentan estos bichines. Está súper chula esta roca. Si alguien necesita rocas y de tamaños especiales. Que hable con nosotros. Que se la conseguimos. Acuario 4K a rescate. Bueno. Y en este acuarete de aquí. Ya sabéis. Está de lujo. Y os puedo adelantar. A todos los que estéis viendo este resumen semanal. Por eso es interesante. Porque os meto. Adelanto. Mirad lo que hay aquí. Mirad lo que hay aquí. No voy a desvelar nada más. Ahí lo dejo. Este acuario se va de este sitio. Y vamos a hacer cosas muy bonitas. Pero muy 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 bonitas. Ojo. El montaje va a seguir. Pero. En otra ubicación. Ya lo veréis. Las plantitas. ¿Cómo están? Pues genial. Con este CO2. La verdad es que está funcionando bastante bien. Lleva ya 15 días. Con nosotros. Y mirad. Estamos aquí probándolo. Sigue todavía con buena carga. Esto sigue produciendo CO2 a manta. Pero a manta. Y mirad la presión. Se ha mantenido completamente estable. Ahí tiene 2 kilos de presión. Yo no he apretado botellas. No he hecho nada. Siguen a tope. Además. Bien prietas. Vamos a ver para cuántos días nos dura una carga. Yo creo que va a ser fácil los 20-25 días. Si no dura un mes entero. Un mes entero. Mirad. Si me dura un mes entero. Dejo este sistema de CO2. Ahí lo dejo. En este acuario. Ojo. En este acuario. La verdad es que. Muy bien. Muy bonito. Se mantiene bastante bonito. Aquí he podado. La estauroginia repens. Porque se nos estaba yendo de madre. Dejado por ahí atrás tallos más largos. Y vamos a ver cómo va tirando. Yo ya os digo que con el CO2 y tal. La aceleración de las plantas. El crecimiento. Pues ha sido bastante notoria. Y ojo. Lleva solo 15 días. Ya veremos cómo se pone este acuario. En otros 15 días. Y nada más gente. Lo vamos a ir dejando ya por aquí. Como veis. Acuarios 4K. Proyectos nuevos. Mirad que suavidad. Si os ha gustado este vídeo. Y queréis más vídeos. Así que tenéis que hacer muy simple. Like al vídeo. Suscribiros al canal. Campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo. En Acuarios 4K. Nada más. Adiós.